Y nos encontramos con Trebo, el clan de Puerto Rico, el es Periquito y DJ Joe, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias, gracias, bien contentos. Han venido a hacer varios conciertos aquí al Perú, ¿no? Sí, tenemos ya como 12 fechas, vamos a estar en Opera, en Seven, Vudú, Mano, Opera la Piura. ¿Después de cuánto tiempo vienen? Hacen como 8 meses. Ah, qué, 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 qué va a pasar, ¿qué va a pasar? Mira, Periquito tiene acá, mira, volvete, Periquito, mira. Ahí, ahí, la colina del Periquito. Ese es el, 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 el Buscanovia. Bueno chicos, rápidamente sus presentaciones para que puedan cantar y la gente se deleite con su música. Bueno, vamos a estar mañana viernes 27 en la discoteca Seven, el 28 estamos en Vudú, la discoteca Vudú, Guadalupe, vamos a estar en Mamá Pancha, en Chiclayo, vamos a estar en la discoteca Marno, el discoteca el domingo 29 en... Tokio. Tokio. Vamos a cantar, entonces, todos están desconocidísimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos vas a cantar? Vamos a cantar, agárralas, vamos a cantar varias cosas nuevas que estamos sacando con el disco. ¿Y ahora, ahora con qué nos...? Agárralas Lunes 30, ¿eh? No, pero me están señalando ahí también por si se lo esperan. Ahí está, daemmix. Disfrútenlo. Adelante, chicos. Agárrala, pega la sótala, pega la sótala, sácala a bailar que va a tomar Pégala, azotala, agálala que ya va, no va Agálala, pega la azotala, pégala, sacala, baila el que va, no va Pégala, azotala, agálala que ya va, no va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un tambo Si ella se activa va a entrar en calor Póprale un trago, un culete a tu de alcohol Al rato venga a sentirse mejor Música y alcohol, loco te lo dice el trebol Pégala, azotala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Que ya va, no va Agálala, pega la azotala, pégala, sacala, baila el que va, no va Pégala, azotala, agálala que ya va, no va Agárrala, pega la azotala, pega la azotala, pégala, sacala, baila el que va, no va Pégala, azotala, agárrala que ya va, no va Ella está suelta y nada va a pincar que yo la toque Yo le sorprendo, mamita, no te equivoco Se pasó por el agua y no abrigo, no sé A mí un par de locos y se sacó un socafone King como yo, king como yo, nadie Que te baile, que te azote, que te guayes Yo hago así para ti, no te me apanes Escúchate este coro pa' que entienda los detalles Agálala, pega la azotala, pégala, sácala, baila el que va, no va Pégala, azotala, agárrala que ya va, no va Agárrala, pega la azotala, pégala, sácala, baila el que va, no va Pégala, azotala, agárrala que ya va, no va King, 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 Kingh